Los comercios de la zona porteña de 11 abrieron sus puertas con un esquema acordado entre los vendedores con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y aprobado por la Nación. Funcionarán día por medio a fin de evitar una alta circulación de personas y mantener el distanciamiento establecido por la pandemia de coronavirus. Después de cinco meses pudimos abrir hoy, así como está el local, con los protocolos necesarios. Pero ya teníamos abierto a medias, digamos. Pero bueno, gracias a Dios se pudo abrir hoy y bueno, estamos viendo a ver qué pasa con la gente. Hay más circulación en la calle, así que esperemos que se pueda trabajar de vuelta normalmente. La higiene en la entrada, el alcohol en gel, sin probadores. La gente puede comprar, sellar la mercadería, se prueba en casa, se puede cambiar. También se deja separar la mercadería que se venga de cambio. Y nada, sí, con protocolos, digamos, mínimo de personas, distanciamiento social. Fue complicado porque reinventarse como muchos. Antes nosotros solo trabajamos ropa formal. Tuvimos que traer jogger, jogging, nuevos artículos como para sobrevivir. El plan de puesta en marcha de la Ciudad de Buenos Aires contempla la autorización para volver a trabajar en el horario de 11 a 21. Por el momento estamos de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados estamos de 9 a 14 horas. Yo creo que con protocolos se puede. La medida de reapertura establece también que los comerciantes de la avenida Avellaneda, en el barrio de Flores, podrán volver a trabajar desde el viernes próximo, en mismo horario, pero sin la restricción del número de CUI. ¡Gracias! 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 Gracias.